En Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Tepeaca es que se ubicarán nuevas oficinas de relaciones exteriores. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó en rueda de prensa que estas oficinas tendrán la finalidad de acercar los servicios a las zonas de mayor flujo migratorio en la entidad. Además adelantó que todas las oficinas expedirán pasaportes para migrantes poblanos, por lo que estimó que en las tres sedes se favorecerá a la población de otras entidades ubicadas al sur del estado de Puebla para realizar el trámite sin tener que dirigirse a la Ciudad de México, siendo los de Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros los que están más avanzados, en tanto que Tepeaca ya hay algunos asuntos pendientes que están atrasando su operación. Estamos siempre con el canciller Ebrard, quien se tuvo una magnífica reunión, el tema es cómo acercamos estas oficinas con mucha puntualidad para donde hay más zonas de migrantes y que mucha gente tiene que buscar el acceso a los pasaportes. Pero también consolida Puebla, porque Puebla tiene las condiciones para poder hacer que mucha gente del sur venga hacia acá a tener este servicio de pasaporte. Está pendiente de Tepeaca, parece que es Izúcar y Acaclán las que están ya caminando en este tema y esperemos que pronto se puedan consolidar. Gracias. 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 Gracias.